Durante su sexenio, Miguel Alonso Reyes trabajó para atender la violencia contra las mujeres y garantizar sus derechos humanos. Por ello, la cobertura de infraestructura aumentó un 750% y la atención a Zacatecanas en nueve veces. Así lo informó la secretaria de las mujeres, Perla Martínez, al referirse a los logros alcanzados durante estos seis años derivados del compromiso que desde el inicio de su administración estableció el mandatario con las Zacatecanas y la Igualdad. Como ejemplo, refirió que este gobierno recibió solo tres centros regionales y tres unidades itinerantes de atención y prevención a la violencia contra las mujeres. Hoy, seis años después, existen 15 centros y cuatro unidades. Lo anterior representa un aumento de 750% en la infraestructura de la Secretaría de las Mujeres, lo que ha permitido ofrecer a las Zacatecanas víctimas de violencia más de 158 mil servicios gratuitos en las áreas legal, psicológica y trabajo social. Este incremento en la cobertura de atención se derivó también de las acciones tomadas para facilitar el acceso de las mujeres a la prevención de la violencia y la administración y procuración de justicia. Martínez Delgado explicó que al momento están en operación 11 centros de atención y ya se cuenta con la infraestructura para comenzar en los próximos días con la operación de cuatro más, a fin de tener 15 de estas unidades al cierre de la administración. Con los centros de atención y las unidades itinerantes, se brindan los servicios en los 58 municipios, con profesionistas egresados de las universidades zacatecanas, especialistas en derecho, trabajo social y psicología. La operación óptima de estos centros es gracias a la coordinación permanente que existe entre los gobiernos federal, estatal y municipal, para atender a las zacatecanas en todo el territorio, sin importar los lugares donde se encuentren. Por el mecanismo de coordinación, corresponde a la CEMUJER presentar proyectos al gobierno de la república, a través de INDESOL e INMUJERES y obtener recursos para contratar profesionales y equipamiento, el ayuntamiento facilita las instalaciones. Para lograr la cobertura de atención a mujeres que están en situación de violencia, el estado fue dividido en cuatro zonas, oeste que tiene 23 municipios, el sur con 18, este con 13 municipios y el norte con 4. México Explora.